Cuando el rey Nimrod La mujer de Tera quedó premiada De día en día Él le preguntaba ¿De qué tienes la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía Habrá más vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Habrá más vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Cuando el rey Nimrod Al campo salía Miraba en el cielo y en la estrería Vida luz santa en la judería Que había de nacer Habrá más vino Habrá más vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Habrá más vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Padre bendito, luz de Israel Escuchemos para un medio Un saludo Habrá más vino, Padre querido Gracias por ver el video